Patrón, yo lo estaba buscando. Dale para atrás, ¿por qué te vas a hacer acá? Oh, y esa caja que se le cayó a que tipo. No, ¿por qué no me tiene papá? No, aquí hay demasiada gente, yo me voy para mi casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Algo? ¿Algo, algo? ¿Tú estás cagando los cosas de basura? Mira este, cagando basura. Suéltame en banda, dame mi actitud. ¡Uepa! ¡Uepa! Vamos a hacer un baile de oro. Esos palomos creen que me van a quitar mi coa y tú sí estás pendejo. ¡Oh, Dios mío! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Ve acá! ¡Mamá! 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 ¿Qué es lo que tú llevas ahí? ¿Tú siempre me saludas y no me saludas ahora? Que me encontré esta caja, loco. En el parque allá. ¿Verdad? Esta tiene cuarto, loco. ¿Y a quién se le va a pedir esa caja? A un gringo. ¿A un gringo? Ay, por eso tiene que tener cuarto. Déjame ver. Ay, Dios mío. Por eso este tipo siempre me saluda y ahora no. Yo me imagino que eso tiene que tener cuarto. Sí, sí fue un gringo. ¡Ay, Dios! ¿Qué es lo que es, patrón? Oye, oye, espérate. No, no. Porque me hagas el favor. No me cambie el tema. Los 500 pesos para pagar la cama. Me la van a llevar. ¡Vamos de mí en el suelo, viejo! Es cierto a mí, a favor, 300 pesos. Para pagar la cama, loco. Pero si tú puedes. Yo no tengo nada, loco. Mira a ese tipo de... ¿Le pasó pelado el chamaquito? Sí, de una alcalde con pila de cuarto un gringo. Se le cayó, loco. ¿Y qué es lo que haces con eso? Yo que los cuartos hoy se fue huyendo. Lo vamos a quitar. Eso será lo que hice para estar en mitad a mitad. Vamos, vamos, vamos. Gracias, no digas nada. Te vamos a dar más. Te vamos a dar más de 500, loco. Ven, quitan los cuartos, los tíos. ¡Párate, ven! ¡Ven, ven también! Dale, dale, ven. No te muevas, te dejo un guacatazo. No me maten, patrón. Pasa la caja, ven. Y no hable nada de español, viejo. Me picó la hormiga por estar ahí. Vete aquí en la caja, a ver. Vete de ahí, vete de ahí. Y yo me iba a quedar. Mueve de ahí, pero venga acá, muchacho. Vete de ahí, vete de ahí. Vete de ahí, a los viejos, muévelo. Me van a matar ustedes a mi abuela. Oye, pero ¿para qué te hagas esto de barato? Deme los míos ahora. No, no, no. Espérate, nosotros más. Porque nosotros jugamos de esa carrera. Pero yo le di a ustedes. Pero si tú hubieras querido. Le caes atrás tú solo. No nos dicen nada. Viejo, permiso. Es 30, 30 y 30. No, no, no. No, no, no. 10, 10, 20. Viejo, porque yo lo agarre. Y este. Y este. Oye, este ni corre. Porque si él corriera hubiera ido solo. Si no es por nosotros. Pero ¿por qué corrieron? Porque yo dije. Que tú dijiste algo. Pero está bien. ¿Cuál edad que tú lo viste caminando? 15 y 15. ¿Quién la va a destapar? Y todo. ¿Quién la va a destapar? El que toca va a destapar. No, no. ¿Cómo es que tú lo viste? No, no. No, no. ¿Cómo es que tú lo viste? Está frío con el barrio entero. Nosotros. Nosotros vamos a mandar en yupetas. Y de todo. No, no, no. Oye, lo que vamos a hacer. Mejor vamos de una sola iglesia. 20 y 20. Ah, el 10%. Para que los padres anden en yupetas. Y uno pide. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a meterlo al banco mejor. No, no. Yo te imagino un padre de esos. Y con una canción de Pablo Pidi ahí. No, no, no. Vamos a destaparlo entre los tres. Vamos a destaparlo entre los tres. Llegate ahora, loco. Está bien, está bien. Venga. Como los presidentes. Estaba a romper. Si hay dos diamantes ahí. Si. Eh. Esa fría. Está acolchado ahí. Dos chinolas. Dos chinolas. Agárren ahí. Pero con esa yo le digo a él ahora. Espérame. Espérame. Espérate, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, 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 dale. Este maldito loco del día. Tiene que estar ahí usando vicios raros. ¿Verdad? ¡Párate para que peleen! Eso es para no darnos los 500. Guagua vieja. Venga, llevo la chinola. Ahí sabía. Eso es para su jugo. Ya, que ladrón. La gallina tiene dos huevos y la voy a coger. Hay hambre, hay hambre, hay hambre. Pero mira la chamaquita. ¿Y ese huevo? ¿Qué? Ese huevo. La gallina mía que parió ya que le puso... Pase, pase. Pase, pase. Pase con los huevos. Eso es suyo. Eso es mío. Eso es tuyo. Es la gallina mía. Pásame los huevos. Eso es el ladrón, ese carajito. Digo que deje la gallina allá. Es hablador. Señor, le voy a vender ya este huevo. Oh, y tú tienes granja, muchacho. Claro, muchacho. ¿En cuánto es que tú le vas dando el huevito? En 25 pesos. Mmm, 25. Yo te doy 10 por ahí. Un huevo grande. ¿Y de dónde tú lo sacaste? De la gallina mía. ¿Tiene gallina? Una granja. Creo que tiene un grado. ¿En cuánto es que lo da, dime? Te va a dar 10 pesos por ahí. Sí me da 25, güey. 10 pesos de ahí. Váyase de ahí, váyase de ahí. Váyase de ahí. O está bien, dame 10. No, pues tenga. Ya tú sabes, desodorante, desodorante, desodorante. Con los grados, saludos. A pico, vamos para el ladrón. A beber a pico. La gallina me trajo otra. Y... ...y... ...y... ...porque me la va a poner ahora mismo, con unos tenis... ...y... 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 ...porque me la va a poner por ladroncito fino que es por aqui. Y... ...y... ...10 pesos. Va a tener que enpeñar a guillo ahora. Yo para beberme un vaso de agua. Ya se me fue la sella. Tení una se grande. No. ...y se me fue la sella. aquí no hay ninguna gorra se la llevaron la gorra no está así ¿se la llevaron quién? ¿quién se llevó la gorra? se llevaron la gorra no está ahí pero que ya la pusieron a mí no está ahí se la llevaron la gorra aquí es mal ladrón es un santísimo mierda me vino una torta oye menor ven acá por favor comprame una torta al colmado de 10 de 10 una torta y menor dime que fue una torta uno con hambre yo me la voy a comer yo muy buena por favor pues menor se quedó con la torta después no va a llegar ahí ¿dónde será que está ahí loco ese? Nick 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 ¡Suscríbete al canal!